¡A ver ese grito de todo el mundo! ¡A grabar! ¡Sale la mano, salón, río! Es la historia de un amor Sí Como la nuestra No habrá ninguno ¡Oh! Y ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Es la historia de un amor Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Solo yo puedo quererte, hay una fiela como tú Solo puede aguantarla un hombre como yo Solo yo puedo dominarte, sí, porque conozco mi bien Cuál es tu debilidad en la cama, tú has tenido miles de amores Ay, pero ninguno ha podido apagar ese volcán que se pasa por dentro Serviente venenosa, tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado envenenarme, pero no puedes Serviente venenosa, tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado envenenarme, pero no puedes Serviente, serpiente venenosa, tu vida no puede escondido Serviente, serpiente venenosa, no me vas a vencer Serviente, serpiente venenosa, cuando se dé tu castigo Serviente, serpiente venenosa, tú perderás esta vez Serviente venenosa, tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado envenenarme, pero no puedes Serviente, serpiente venenosa, tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado envenenarme, pero no puedes Serviente, serpiente venenosa, tu vida no puede escondido Serviente, serpiente venenosa, no me vas a vencer Serviente, serpiente venenosa, cuando se dé tu castigo Sánchete, sánchete, venidosa Y tú perderás esta vez ¡Ale va! ¡Rigo, rigo! ¡Dónde me salió de las flores! ¡Para el ejército, para el cantón! ¡Para el tono, para el negro, para el getor! ¡Que levante las palmas! ¡Sí, sí! ¡Que levante las palmas! ¡Que levante las palmas! ¡Que levante las palmas! ¡Vamos que sí! ¡Vamos que sí! ¡Vamos que sí!